Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde Manchester se sigue hablando de los trueques entre Barça y Manchester City y Joan Laporta tiene decidido hacerle a Messi un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrados sus últimos tres fichajazos. Se trata de nada más y nada menos que de Raheem Sterling, Matip De Ligt y Erling Braut Haaland. El primero, el internacional inglés Raheem Sterling, de tan solo 26 años de edad, se hará mediante trueque de Ousmane Dembélé. El Barcelona va a cambiar a Ousmane Dembélé por Raheem Sterling y no por el jugador portugués Bernardo Silva, como se dice por ahí. Y el segundo, el central holandés Matip De Ligt se hará mediante trueque de Antoine Griezmann. Y por último, el superdelantero noruego del Borussia Dortmund Erling Braut Haaland se hará por el pago de 130 millones de euros. Más el trueque del delantero portugués Trincao para abaratar el coste del crack noruego. Me parecen operaciones redondas. El Barça sale claramente beneficiado con estas operaciones. Y ahora sí que Messi va a tener un equipo para competir en las tres competiciones la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas para la próxima temporada. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!